Al caer la noche Oigo tu llamar Suavemente dices Ven, voy a ti Al canto de tu amor Me rodean tinieblas En mi decepción Suavemente dices Ven, voy a ti Al canto de tu amor Suavemente dices Ven, voy a ti Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Y te amaré Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Y te amaré Cuando en mi carrera Llegué hasta el final Oiré tu dulce voz Ven, yo iré Al canto de tu amor Al canto de tu amor Al canto de tu amor Me rodean tinieblas Suavemente dices Ven, voy a ti Al canto de tu amor Me rodean tinieblas Me rodean tinieblas En mi decepción Suavemente dices Ven, voy a ti Al canto de tu amor Al canto de tu amor Al canto de tu amor Si la noche oculta Me senta la paz Me detengo hasta oír Tu voz hablar Cuanto te amo 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 Y... Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Cuanto te amo 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 Y... Te amaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!